Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un repaso sobre los barrios del Centro Histórico de Culiacán que no sabías que existían, pero antiguamente tenían esos nombres. Y comenzamos con el Barrio de la Vaquita. El Barrio de la Vaquita limita al norte con la calle Rafael Buelna, al sur con la calle Mariano Escobedo, al oriente con la avenida general Nicolás Bravo y por último al poniente con el andador lateral izquierdo. El Barrio de la Vaquita significó el crecimiento al poniente de la ciudad a finales del siglo XIX, propiciado con la construcción de la plazuela Rosales. Actualmente se concentran unidades de vivienda unifamilial y algunas de carácter residencial hacia el Paseo Niños Héroes. Es uno de los barrios con mayor dinámica habitacional en el Centro Histórico, donde todavía se aprecia un ambiente nocturno tranquilo. El aislamiento de la estructura vial de la ciudad hace que todavía no sea un barrio con excesivo tráfico vehicular. Esto, más a la puerta de la isla de Orabá y plazuela Rosales, como zonas recreativas familiares, le facilitan a este barrio propiedades muy favorables para el uso habitacional. Barrio de la Mosca. El Barrio de la Mosca está contiguo al Barrio de la Vaquita. Este, a su vez, junto con el Barrio de la Plaza de la Rosales, han propiciado actualmente una zona de carácter estudiantil muy dinámico, sin perder la característica habitacional. Barrio de la Plaza de la Rosales. El Barrio de la Plaza de la Rosales surge a partir de la construcción de la plaza del mismo nombre. Concentra edificaciones patrimoniales de gran valor histórico, como el Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Galería Frida Kahlo, Casa de la Cultura UAS, y es un barrio que comparte el uso habitacional con servicios y equipamiento educativo. Barrio del Pescado. El Barrio del Pescado es una extensión al norte, de la ciudad de Medellos del siglo XX, hacia la ribera del río Tamazula, a raíz de la construcción del Paseo Niños Héroes. Concentra los primeros edificios residenciales y racionalistas de la ciudad, así como antiguos edificios habitacionales, tipo multifamiliar y vecindades populares. Aquí se ubicó el primer departamento con elevador de la ciudad en los años 40. Barrio del Escobedo Colón. Este barrio limita al norte con la calle Benito Juárez, al sur con el boulevard Francisco y Madero. Al oriente con la avenida Aquiles Cerdán y al poniente por la avenida Ruperto L. Paliza. Es un sector de origen totalmente habitacional, que actualmente se transforma a comercial y de servicios. Actualmente se distingue también por la proliferación de clínicas, hospitales y centros médicos de carácter privado. Barrio del Callejón Corona. El barrio del Callejón Corona es un pequeño barrio entre las calles Ángel Flores y Benito Juárez, y las avenidas Andrade y Aquiles Cerdán, con muy poco uso habitacional actualmente. Fue la primera prolongación habitacional al oriente a finales del siglo XIX. Actualmente el uso comercial prolifera en el área, al conformarse como un eslabón entre los mercados municipales Gustavo Garmendia y Rafael Buelna. Se mezclan además usos de servicio y equipamiento educativo y centros nocturnos que perturban la vida habitacional que aún se conserva. Barrio del Mercadito. Emplazado de manera contigua al barrio de la Escobedo Colón, es el barrio con mayor extensión territorial. Se limita al norte y por la calle Benito Juárez, al sur por el boulevard Francisco y Madero, al oriente por la avenida Venusteno Carranza y al poniente por la avenida Aquiles Cerdán. Es un barrio de carácter más popular, todavía con mucho uso habitacional, pero quizás uno de los más inseguros al quedar relegado de la dinámica económica en el centro de la ciudad. Barrio del Coloso. Surgido como el asentamiento habitacional de obreros de la fábrica del Coloso, es un barrio de gran tradición del centro de la ciudad, hoy también permeado por el uso comercial de la influencia del mercadito. Todavía existen casas de las características de aquellos obreros del Coloso y se distingue por contar con una manzana con calles al interior. Barrio del Ángel Flores. Este barrio es uno de los más bellos y rescatables por su permanencia de uso habitacional y su arquitectura monumental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una zona tranquila que hoy mezcla el uso habitacional con algunos planteles educativos. Barrio del Callejón Zaragoza. Comprendido por un callejón, mantiene la privacidad que requiere para conservar el uso habitacional, donde la tranquilidad predomina. La vivienda es de nivel medio y no presenta algún grado de homogeneidad vigente. Barrio del 27 de septiembre. La calle 27 de septiembre, truncada entre la avenida Rubí y el boulevard Gabriel Leyva Solano, propicia una habilidad de tránsito casi local y ello propicia tranquilidad para el desarrollo de este barrio, cuyo ambiente vecinal perdura, aunque se ha venido a menos por el abandono de varios predios. Este barrio, que sirve de conector entre el centro y el ensanche que significó más adelante la Colonia Almada, se conformó a raíz del trazo de la vía del ferrocarril, hoy boulevard Gabriel Leyva Solano y, como recordatorio, te recomiendo que veas el video de la Colonia Almada para más información. Barrio del Carmen. Lleva el nombre en honor al Templo del Carmen, ubicado sobre la calle Francisco Villa, esquina con la avenida Jesús G. Andrade, cuyo estilo funcionalista destaca y representa una de las edificaciones más características de la zona centro. Tanto el barrio del Carmen y el barrio del Alacrán se consolidaron por el desarrollo del Panteón Civil, a límite sur del sector centro histórico de aquellos tiempos. Ambos son de manufactura reciente, el barrio del Carmen tiene su auge por el equipamiento que lo rodeaba, también disminuido como lo fue la Santa de la Camionera, el Parque Revolución o el mismo Panteón Civil. Pero, twist, te recomiendo el video de esta iglesia del Carmen y la iglesia del Padre Cugo que puedes encontrar en este canal para más información. Y por último, destacamos el barrio del Alacrán. Es un barrio olvidado, de poco arraigo en la zona centro, actualmente permeado de uso comercial, con una imagen urbana discordante y se observa una creciente inseguridad en sus calles. La calle Francisco Villa destaca por el carácter comercial, industrial y de servicios. Y hasta aquí un rápido recorrido de los antiguos barrios o como se le conocían a las zonas del centro del viejo Culiacán. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.